Hay chile para ir con la familia, con la que estás armando o la que vas a armar, para los hijos que recién llegan y para los que todavía no se han ido. Tu versión nadadora o tu versión ahora nada. Para conocer nuevas comunidades o para encontrarte con las que sigues. Hay chile para los tiktokers, instagramers y videollamaders. Para ejercitar las piernas, el olfato y esos 12 músculos que se activan en esta carcajada. Hay chile para aprovechar las mañanas, las tardes, las noches, los pindes y los pindes largos. Hay parques, montañas, playas, ciudad, deporte, aventura, comidas, historia, hielo, desiertos, estrellas, cultura. Para disfrutar con hijos, amigos, parejas, hermanos, sobrinos, tíos, abuelos, mascotas o para conocer gente nueva. Hay chile para que todos podamos disfrutar. Hay chile para todos.